Lo ocurrido en Baja California parece un despropósito. El Congreso, con una mayoría formada por todos los morenistas, todos los fanistas y todos los priistas, votó 21 votos a favor, cero en contra, votó por ampliar el mandato de un gobernador que todavía no asume el cargo. El gobernador ganó la elección hace seis semanas, ganó con claridad, pero la ganó, es decir, pero la gente votó para que gobernara dos años y no cinco, como aprobó este lunes el Congreso, para que gobernara hasta 2021, no hasta 2024. Si no se detiene esa decisión, la mesa puede quedar servida para que quien gane una elección y además consiga y forme mayoría en el Congreso, pueda ampliar su mandato de seis a doce años, o a dieciocho, o a veinticuatro. Se argumentó que cancelar la elección de dentro de dos años en Baja California significaría un ahorro sustantivo para el erario y que por eso se debe ampliar el mandato. Vaya argumento. Es un despropósito que no tendría por qué avanzar, no tendría por qué prosperar. ¿Qué necesidad tenían los bajacalifornianos de revivir así el fantasma de la reelección? Los morenistas, panistas y priistas bajacalifornianos. ¿Qué necesidad? Y todo con el argumento de que es para ahorrarse una lana. A viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.